Soy salvatrucha. ¿Salvatruchas? Yo se ve de gente que se dedica a salvar focas o delfines. ¿Qué no me dicen que salvar a truchas? No importa, en cuestión de ecología no hay causa pequeña. ¿Qué es salvatruchas? No solo invierte en bienes raíces, sino también es un amante de la naturaleza. ¡Uy, la pistola, peluche! ¡Uy, la pistola, peluche! Es una pistola, menos mal. Es una 45. ¿Una 45? ¿No es que rápido se pase el tiempo? Se refiere a la pistola, animal. ¿No puedes decir para qué la traes? ¿Cómo que para qué, Federica? Con tanta delincuencia, seguro la trae para los asaltos, ¿verdad? Efectivamente, anciano.